En primer lugar, vamos a invitar al señor Rafael Silva Gutiérrez. Él es el responsable del fortalecimiento institucional de la Mesa de Concertación y él viene a participar con la exposición Diálogo Ciudadano y Construcción de Consensos junto a las nuevas generaciones. Invitamos y lo recibimos con un fuerte aplauso al señor Rafael Silva Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación, tanto a la Mesa Multipartidaria de Jóvenes Parlamentarios como a la Red Nacional de Juventud, RENAJU. Creo que es muy importante este foro un debate en la medida de que es una propuesta que está todavía justamente en debate en el Congreso. Y es importante que un sector significativo de la población, los jóvenes, sean tomados en cuenta en las más altas decisiones del país y que se generen a partir de eso varias políticas públicas en beneficio de ellas. El tema en ese sentido, por eso, es un poco dar algunos elementos del marco de por qué la importancia de la ciudadanía y de la construcción de consensos. Porque no estamos en una realidad llena de virtudes en nuestra sociedad peruana. Estamos en una fase un poco difícil y creo que esto es importante la ubicación nuestra. En la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, que es un organismo muy sui generis en el país, porque nosotros cumplimos una labor de acercamiento entre las autoridades y la sociedad civil. Ese es nuestro mandato que tenemos desde el 2001. Somos un espacio de diálogo entre Estado y sociedad civil. No se concibe de otra manera nuestro aporte para el país si es que no existe ese espacio de diálogo. Se concibió esto en la lógica, en 2001, cuando surgimos, en la lógica de pensar que la sociedad peruana podía asumir una corresponsabilidad entre el Estado, que es el garante de los derechos, y las organizaciones y la sociedad. Y ese es el mecanismo que se genera desde el 2001 y que nos permite estar en todo el territorio nacional. Y jóvenes y pobreza es una manera de entonces ver la problemática de nuestro país. Los jóvenes pueden estar al margen de las grandes dificultades que tiene el país. Ustedes deben haber escuchado en los últimos meses el incremento de la pobreza en el país. Hay una serie de estadísticas que dan cuenta de eso. Y entonces, la situación en los últimos años, de una etapa casi de 15 a 20 años de crecimiento económico, se han visto interrumpidas por esta situación de grandes inequidades en nuestro país y de una situación, entonces, de incremento en la pobreza. La mesa, en esa lógica, hemos pensado que siempre hay que crear ciertas orientaciones claves para hacer que este tema de la pobreza sea abordado a partir de una acción bastante proactiva. Nuestro gran compromiso, entonces, en el 2024, y convocamos a todos los jóvenes para esa tarea, es que hay que articular todos los esfuerzos necesarios de todas las instituciones estatales y de las organizaciones de sociedad civil para frenar el incremento de la pobreza. Ese es el objetivo y, en ese marco, creo que es muy importante que el Congreso esté discutiendo, entonces, una ley general de juventudes. Es en ese marco, entonces, donde se ubicaría esta exposición. Como ven ustedes ahí, en el 2021, tuvimos un esfuerzo que hicimos, una campaña de movilización para ir construyendo una agenda joven del Bicentenario. Ya en los primeros meses del 2021, ya existía una política nacional de juventud, desde el 2020, que se genera en el país. Ya hay un instrumento de política pública 2020-2030. Es importante, entonces, eso sea parte del conocimiento de ustedes. Y en ese esfuerzo, como ven ustedes ahí, de varias instituciones, creamos la necesidad de una agenda joven en el marco del Bicentenario, para que justamente en las elecciones presidenciales del 2021, se pudiera acoger por los diversos candidatos un compromiso por la juventud. Entonces, esa fue la lógica, enero, febrero, marzo, abril del 2021, con todos los candidatos, y surgieron una serie de prioridades. Esas prioridades me corresponde, por lo menos el día de hoy, traérselas a ustedes, para que refresquemos, entonces, esas prioridades, y capaz pueda enfocar con lo que ustedes están pensando en realizar y con las iniciativas que tiene también el Congreso de la República. Creo que es importante en esa línea, entonces, mirar estas prioridades. Y las prioridades están sobre la base de nueve ejes temáticos, que amplía un poco los seis objetivos prioritarios de la Política Nacional de Juventud. Se amplía, pero justamente porque recoge esos sentimientos, esas percepciones, y esa opinión que fue expresado de manera presencial, pero también de manera virtual con esta campaña que hicimos en los primeros meses del 2021. No trata, entonces, de contraponerse para nada con la Política Nacional de Juventud, sino, al contrario, dar algunos puntos de profundidad sobre los temas, que puede ser que el día de hoy también sea parte, entonces, de esa agenda sobre la cual se sustente mejor este proyecto de ley de juventudes, porque se crea, como lo ha manifestado el congresista Diego Bazán, el propósito del mismo y la perspectiva, como está planteado, los fundamentos de esta propuesta. Entonces, no colisiona para nada con lo que está planteado, pero sí traemos al debate la necesidad de las prioridades. Y las prioridades están basadas fundamentalmente en un conjunto de derechos que creo que nuestra amiga de la Defensoría del Pueblo lo va a desarrollar mucho mejor, pero creo que, basado en esos derechos, es que se expresan esas inquietudes y necesidades de los jóvenes. Esa es, me parece, la manera como está planteada esta Agenda Joven para el Bicentenario. Y quisiera, como ven ustedes ahí, un punto que es clave, por ejemplo, que tuvo un mayor porcentaje de respuestas y que la gente y los jóvenes especialmente de 15 a 29 años priorizaron en la Agenda, fue el tema de trabajo y empleo. Creo que aquí, entonces, es una reflexión importante que no podemos dejar de lado. Un segundo punto es fruto ya de una preocupación que existía en plena pandemia del COVID-19 y la necesidad, entonces, de esos vacíos existentes alrededor de los temas de salud, y especialmente la preocupación por una mejor salud mental enfrentando esta pandemia, salud sexual y la salud integral en general, es un segundo porcentaje de prioridades. Uno tercero sobre educación, uno cuarto sobre seguridad y protección contra la violencia, que puede ser ahora en este contexto 2024 todavía más relevante por lo que está sucediendo en el país. Uno quinto, corrupción, entonces, está especialmente sensible estos temas en la agenda pública nacional en estos momentos. Un sexto y séptimo tema de organización, participación social y política y de cambio climático que fueron planteados por los propios jóvenes. Yo creo que estos son algunos elementos, me parece, fundamentales que deben ser tomados en cuenta y que debe ser un poco la base que sustente cualquier proyecto de ley que plantee una manera de enfrentar los temas de juventudes en el país. Como vengan ustedes ahí, ya la propia agenda abarca hasta los temas de deporte, recreación, cultura, añadiría lo de inclusión y no discriminación, que han sido temas que también está en agenda y que son muy importantes de considerarlos. Estoy recordando que hay una campaña de alto al racismo que está impulsando el Ministerio de Cultura que sería muy importante seguirle, vamos a decir, la pista por esa campaña porque es un aporte me parece importante de un sector del Estado que apuesta por trabajar los temas de inclusión y no discriminación. Yo creo que estos son los puntos centrales. La presentación no intenta tampoco cansarlos en un momento en el que estamos que a veces es por la hora un poco difícil pero creo que hay un conjunto de medidas que se desarrollan en la agenda que sería muy importante tomarlas en cuenta. Pudieran ponerme la siguiente diapositiva y como ven cada rubro temático tiene un conjunto de medidas y las medidas tienen un desarrollo que sale de los mismos procesos que los jóvenes lo han planteado. Creo que nuestra labor es que los jóvenes sean escuchados y que los jóvenes sean los que propongan su agenda. Nosotros solo cumplimos una labor de facilitar esos procesos de escucha de organización de sus demandas y esa fue nuestra tarea y por eso quiero yo reiterar que el concepto de participación en los temas de juventud pasan fundamentalmente por tener un enfoque en el cual sean los propios jóvenes los hacedores de sus propias propuestas y de sus propias organizaciones y participación. Entonces creo que en el proyecto de ley también es importante ir considerando los mecanismos de representación y de organización de los jóvenes. Si eso se hace énfasis en la ley creo que es un buen camino justamente para esta propuesta de ley general de juventudes. Creo que hay un campo muy importante de escuchar y de respetar la representatividad de los jóvenes. Muchos de los que están aquí probablemente representan a sus organizaciones a distintas organizaciones ya sean partidarias o ya sean sociales culturales y que tienen la legítima opción de opinar de participar y de generar un proceso de participación social y política en los temas centrales del país. La que sigue por favor. En el caso de empleo que era un tema muy relevante y que fue prioritario hay 13 medidas del cual fundamentalmente yo diría que qué aspectos de la empleabilidad juvenil son importantes de tomar en cuenta desde la generación de los emprendimientos desde la propia ampliación del desarrollo de sus propias prácticas pre-profesionales a veces hay un contrasentido cuando en el empleo juvenil no hay una suficiente entrada al mercado de trabajo formal ya que se exige experiencia cuando se sabe muy bien que los jóvenes necesitan justamente pasar por una etapa de entrenamiento y de experiencia entonces esos roles ya sea de las entidades privadas o de las instancias o de las instituciones estatales tienen que mejorarse en el entendimiento de cómo enfrentar esas experiencias laborales y creo que ese es un enfoque que hay que tenerlo si no se parte de ese enfoque mucho más amplio podríamos luego tener muchos obstáculos para la consecución de realmente el acceso de los jóvenes al mercado formal y laboral de ahí por eso se plantea entre las medidas mejorar mucho el rol del Ministerio del Trabajo para la promoción de modalidades formativas laborales tanto en el sector público y privado y cómo el emprendimiento tiene que generarse a partir de herramientas suficientemente flexibles que permitan esa facilidad de los emprendimientos que significa reconocimiento facilidad en sus trámites para poner en práctica esos emprendimientos creo que esta parte del trabajo y empleo es especialmente relevante porque nos encontramos en una fase justamente de recesión económica en el país y de posibilidades de una estructura productiva que puede tener muchos problemas en los próximos años creo que para ustedes debe quedar específicamente claro de que pensar que el 2024 el crecimiento de la economía va a ser un 2% eso es totalmente mínimo para los alcances que requiere una sociedad como la peruana de recuperar más rápidamente ciertos niveles de bienestar creo que nuestra economía si el 2024 no crece a un 6% o un 7% vamos a seguir teniendo un deterioro de la situación económica y por lo tanto una disminución de la pobreza muy mínimo que no sea más allá de un medio punto porcentual y que luego al final del 2024 en las estadísticas oficiales del INEI volvamos a pensar que los resultados de pobreza monetaria no han sido significativos para el país eso es importante por ejemplo decirlo no se trata de cerrar esa visión al contrario ampliarlo y creo que mucho esfuerzo se necesita entonces en estos momentos en el país para definir una ruta de reactivación económica mucho mayor a las experiencias que hemos tenido en los últimos años creo que se requiere entonces un consenso mayor espero que también en el poder legislativo se avance en esa línea entonces de garantizar un mínimo de medidas que permitan ese proceso de reactivación no podemos y lo han dicho los principales responsables de la política económica no podemos tener un crecimiento de 2% en 2024 por lo menos eso me queda explícitamente claro y aún más los mayores perjudicados con ese crecimiento de 2% probablemente sean los jóvenes y entonces creo que esa es una situación que hay que considerar de manera importante entonces todos los esfuerzos del sector privado y del sector público deben ir redirigidos a una lógica mucho mayor que plantee nuestras oportunidades en el mundo y creo que hay condiciones para justamente oportunidades en el mundo nos permita en esa lógica tener mejores condiciones creo que hay que ver en qué condiciones debe reactivarse muy rápidamente la inversión minera por ejemplo en qué aspectos de la agroexportación hay que darle más fuerza cómo mejorar la infraestructura en el país para que se permita esa reactivación para nadie es importante lo que pueda significar la propia cumbre de países asiáticos la cumbre APEP en junio julio de este año y las etapas previas para mejorar las rondas de negocios y las oportunidades económicas para el país la propia inauguración del puerto de Chancay va a servir en ese proceso la propia ampliación del aeropuerto internacional y todo lo que eso puede significar para el turismo entonces me parece que hay muchos puntos en los cuales hay que ser muy realistas en que la reactivación tiene que ir de la mano con esto y con las oportunidades hacia los jóvenes pasemos a la siguiente diapositiva como ven ahí hay un conjunto de medidas emprendimientos económicos iniciativas en algunas regiones del país hay los fondos concursables desde los gobiernos regionales que se están tratando de crear y más firmemente instalarse y es especialmente importante estamos en el segundo año de las gestiones regionales también es un año bastante especial es el año en que todos los gobiernos regionales por ejemplo si no avanzan en los fondos concursables en los procesos de procompite si no avanzan sostenidamente vamos a tener un año donde entonces el emprendimiento de los jóvenes pueden tener grandes dificultades crear plataformas virtuales exclusivas para jóvenes sobre acceso a empleo e ingresos dignos creo que es importante las labores que se hacen también desde las gestiones regionales yo llamo a la importancia de esos procesos tengo la buena noticia con algunas experiencias en las que estoy dando asistencia técnica y aportando la mesa de concertación en ese proceso el nacimiento de la sugerencia de juventud por ejemplo en la región Moquegua explícitamente el gobierno regional de Moquegua ha creado una sugerencia de juventud para avanzar en esa línea y creo que eso es importante porque entonces está poniendo de relieve que en la agenda de los jóvenes si no hay cambios también normativos organizativos desde los niveles gubernamentales regionales y locales es importante crear esas iniciativas y posibilidades para avanzar lo que quiero es que darles es ese marco de propuestas que ya están caminando y que deben derivar luego en un proceso legislativo de una nueva ley general de juventudes quiero que se alineen con las propuestas que existen y que vayan de la mano con las iniciativas legislativas que esperemos que sean las más positivas posibles entonces no bastan las sugerencias entonces de juventudes en los gobiernos regionales que hay muy pocas Moquegua creo que está dando un modelo para empezar por ahí pero también las sugerencias de juventudes en los gobiernos locales son contaditos con la mano las sugerencias que hay estoy pensando ahorita en Huamanga por ejemplo en Ayacucho o la sugerencia de juventudes también en Hilo entonces son muy pocas y entonces no hay un marco con el cual se pueda construir verdaderas políticas de apoyo a la juventud la siguiente diapositiva aquí está alineado justamente el tema de trabajo y empleo con la política nacional de juventud está claramente alineado con este objetivo 2 el objetivo 2 de la política es incrementar el acceso de la población joven al trabajo decente ese es el enfoque de la política y que en la agenda entonces lo que dijeron los jóvenes en los primeros meses del 2021 había cuatro maneras de acercarse a ese acceso de la población al trabajo decente mejorando el rol del ministerio fomentando el emprendimiento fomentar estímulos para que las pequeñas medianas empresas y MIPES acojan a los jóvenes una tarea bastante difícil pero importante y una plataforma virtual exclusiva para jóvenes sobre acceso a empleo que tenemos en esta última etapa que quisiera yo relevar por ejemplo que es importante pero puede ser mínima en el conjunto de la globalidad para población joven la ley 31979 16 de enero del 2024 es una ley reciente es la ley que promueve el empleo temporal en los programas laborales del estado en favor de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que se encuentren en una situación de vulnerabilidad a fin de mejorar su calidad de vida miren en el 2024 recién en enero del 2024 tenemos una ley que promueve ese empleo temporal de manera más pensada como política pública tratando de que eso se exprese en poblaciones consideradas de vulnerabilidad a los jóvenes en muchas áreas del territorio nacional esos son importantes pasos que se están dando o sea me parece que nunca hay que cerrar las puertas también a las iniciativas y en esa dirección hay que tomarlas en cuenta ¿qué más tenemos? la que sigue miren la tasa de desempleo solo por medirlo en los últimos este años y lo hago lo hacemos en la mesa de concertación siempre desde las fuentes oficiales para tener evidencias más certeras de lo que estamos analizando la tasa de desempleo de la población de 15 a 29 años de edad en una perspectiva histórica del 2014 al 2020 y la fuente es el Ministerio de Trabajo o sea por eso una estadística oficial la tasa de desempleo ha aumentado estadísticamente en casi 5% imagínense al 2020 si los resultados 2021 22 y 23 que son los tres últimos años bastante más críticos esa tasa de desempleo se sigue disparando yéndose hacia arriba entonces la situación no es nada fácil para los jóvenes entonces creo que es importante por eso a veces estos son los datos duros de la realidad peruana y estos datos duros son importantes de considerar para ver cómo se expresan verdaderas políticas públicas en esa dirección la que sigue yo quisiera pasar dejaría la presentación hay varias medidas a partir de todos estos nueve ejes temáticos pero yo quisiera solo manifestar en que no hemos caído en el inmovilismo y estamos en una fase entonces que sería la última diapositiva si se podría llegar hasta la última diapositiva porque me están indicando que solo tengo dos minutitos para explicar un poco la ruta de trabajo del año 2024 porque lo que queremos es que ustedes pongan en práctica sus energías expresen sus ideas y encaminen sus iniciativas y me parece que ese es un paso fundamental y que con esos elementos ustedes encuentren una determinada manera de discutir o de tener elementos para discutir esta ley general de juventudes hay siete puntos muy rápidos en los cuales nosotros estamos cifrando nuestras líneas nosotros nos hemos dado cuenta de que si no instalamos un grupo de trabajo nacional sobre juventud no estaríamos avanzando en recoger todas las voces de las regiones y todas las voces de las plataformas regionales ya existentes en el país quiero reiterar aquí el compromiso con la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de Juventud y con una serie de plataformas colectivas de jóvenes que buscan tener reconocimiento y opinión sobre la situación del país después me parece que es necesario que los procesos de jóvenes organizados como les he contado lo de Moquegua tiene que ir de la mano con funcionarios que también recojan un determinado nivel de asistencia técnica que se les brinde nosotros iremos en esa línea para que sus propias gestiones regionales y locales tengan un sentido de éxito y esas oportunidades sean válidas tercero colaborar con todos los procesos de desarrollo de capacidades que se puedan generar a nivel de organizaciones y plataformas juveniles uno uno cuarto compartir información análisis e investigaciones sobre la situación de la juventud hace dos semanas tuvimos una presentación sobre cifras de pobreza en el Callao y con los jóvenes conversamos sobre la situación de los ninis ni trabajan ni estudian y era una gran preocupación en el Callao como ese incremento del desempleo juvenil en el Callao afecta bastante la propia organización de la situación de los jóvenes en el Callao quinto apoyo a organizaciones y redes juveniles con interés en los temas agrarios y desarrollo productivo rural y agroecológico hemos encontrado unas vetas de buenos emprendimientos económicos en el mundo rural que muchos jóvenes con formación profesional pero ligados en esencia a sus lugares de origen están impulsando iniciativas estamos haciendo un seguimiento de dos proyectos de investigación que muy bien se están desarrollando en Ayacucho y en Amazonas y que pueden ser como lecciones o modelos aplicarse luego en las otras regiones un sexto punto que tiene que ver con impulsar los procesos de participación política de la juventud alrededor de las propias experiencias de regidores y consejeros jóvenes y por último un seguimiento concertado de todos los acuerdos de gobernabilidad que se han establecido en el país pero articulados a las demandas de los jóvenes bien esa es un poco la línea y algunos elementos que queríamos plantear dentro de este contexto de cómo podríamos luego mirar una propuesta legislativa como muy bien está el día de hoy es el propósito de la mesa multipartidaria y de la red nacional de juventudes que ayudan en ese proceso muchas gracias Muchísimas gracias por su participación al señor Rafael Silva Gutiérrez responsable de fortalecimiento institucional de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza antes de continuar me voy a permitir invitar a la mesa de honor el doctor Oscar José Ricardo Maurto Arromaña que ya está con nosotros por favor lo invitamos a la mesa principal lo recibimos con un fuerte aplauso el doctor es diplomático jurista y abogado peruano ha sido ministro de relaciones exteriores del Perú articulista sobre temas de actualidad internacional cuenta con diversas condecoraciones o distinciones tanto del Perú como de diversos gobiernos con diversas noticias no 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 no